y cabal salió de lo de ahí como quiere que le suscriptores quieren ver la letrita que ha hecho la y pasarla quitar el dedo de ahí está bien bien suscriptores nunca para que yo no le quiero ver más vergüenza de lo que yo sé una más chava que saber lo voy a buscar a la última para la última para enamorar de la letra con él ya tenía tiempo no ponerme a escribir así pero no me cuesta sí porque hoy sólo en el teléfono pasa porque hoy ya no existen los cajeros no existen a veces después de la de esta la vida de a veces de y o no a veces de a veces de después de la g después de la h síguela ahí no llegas la i vos aquí llega la i la i llega la i ya llegamos a la i ahorita voy a buscar ingredientes a ver qué es lo que tiene de ingredientes vamos a buscar intervención y meter intención erika voy al valle voy al valle voy al valle voy al valle se cago la obra se iba a ir paseando ahorita no parece y ingredientes encontré aquí y porque te pica yo no he dicho nada es que no lo hallo mi amor dígale por dios que le viene a agarrar ingredientes ¿crees? yo lo digo ahorita le está escribiendo me está molestando el conejo el conejo me está molestando y ahí no está imposible en el posible le voy a dejar el ingrediente bien maniada esa persona te ama ahora es el cable los del cable yo voy a poner cable porque no tengo tele no pongo cable ilusiones ilusiones ya está con ahí ahí es algo serio es algo serio y no ve que ahora en la mañana ya venía a cuánto apostamos ya lo vamos a averiguar yo lo voy a averiguar averigua entonces averigua conmigo a ver que le digo averigua averigua conmigo a quién me dijo el lunes no voy a poder pedir me dijo si si es que voy a ver el ingrediente jajaja si tiene paja siempre siempre esta bueno que me vaya a echar sus tiritos jajaja el banquero lo voy a echar ahí si este voy a hacer algo ahí va voy a hacer algo importante que tenía que ir a hacer pero nosotros le dijimos vaya pues le dijimos nosotros no se aguanto nos aguanto las ganas de ir a ver saber es que eso de vincularse es bueno pero es de poder controlarlo oh Laila hay que saber que controlar yo si se controlar mucho vaya tal esta bueno en serio yo si me controlo yo tambien no que si haber díganos de donde venia ahora en la mañana que dice que la vieron bajarse de un viajero de un viajero yo de mi casa venia hoy en la mañana de un viajero venia Entonces quien nos dijo que era mentirosa o mentirosa, no sé quién. Era Gran Casaca y no ella venía de donde verla allí. Yo de mi casa he venido. ¿Aquí es tu casa también? Pues sí. Ah, le vamos a preguntar al que comienza con aquí. ¿Qué de queso? Yo creo que ustedes ya más o menos saben ya. Sí, sí. Está triangulada esta niña en suscriptores. Denle algo allí, unas palabras de aliento allí. ¿Qué puede hacer para el ejenculamiento que tiene? Oh, una pastilla matarrata te vamos a dejar, fíjate. ¡El bebo! Sin menacer que me la regalen esa pastilla. Yo la compro así. Sí, sí. Cuando ya no quiera va. Deja vivir la vida. Viva la mejor. ¿Con conejos? Sin conejos. No, es que ya de amor ya, la Ceci. Ya dejó de ser mi cuñada. Bueno, siempre lo va a ser, va porque... Está mi sobrina, por lo menos. Pero ahora la más cuñada es la Erika. Ahora la Erika pasó a ser de la familia. Es que la sexta y yo falta, babo. Ja, 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 ja. Yo, 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 yo... Recio, camarada. No hay cualquiera. No hay cualquiera. Yo hay que hacer un video haciendo ejercicio, muchachos. Yo sé que no aguanta. Ahora usted solo y quiere, camarada. Y ella no aguanta. ¿Por qué no aguantan? Después no aguantan los retos, la lajo. Yo lo hiciera, pero es que ahorita no estoy viendo salud para estar haciendo una vida. Laila. Y si lo hacemos y al que no aguante va a ponerle reto y ella no aguanta los retos. ¿Segura que no aguanto? No aguanta los retos. Segura. No. Segura que no aguanta ese ejercicio. No lo reto, no lo aguanta, rabo. No lo reto, no lo aguanta. No lo aguanta. Allí acá el día llorando estaba, babo. Sí. Sí, para ustedes. No, para ustedes. No aguanta la niña. No aguantaba. Sí, ingredientes. Bata supera honda los ingredientes. Y por mí allá va la Ingrid, ve. Dame dos coles de pan. ¡Dos coles de pan! ¡Dos coles de pan! ¡Ven! 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 ¡Qué emocionante! ¿Y por qué es el pico, pa? Vamos de la Ingrid a comprar pan. Vamos. Vamos de la Ingrid. Vamos de la Ingrid. Vamos de la Ingrid. No, pero vamos de la señor Vicky. Allá arriba, allá está una muchacha que también vende pan. Ah, allá está una que llama Ingrid. Ingrid se llama también. ¿Quién? ¡Yo! Sí. Sí. Ingrid. Ingrid. Es que hay bastante gente. Ah, pero así está. Ah, la con que grabamos como si es barrilita también. Es que hay bastante Ingrid. Sí. Sí. Es que hay una de las flores. Ah. Una de ellas por las flores. Otra de ellas por el campo. No, por allá es la de las... A ver, señor Vicky, dios, ya ya ni vive. vive en Ingrid. pero no sé si yo no la ingri pues la hija de la comisión la hija del Salvador ¿cuál es? mi hija de tierra el barrilito el barrilito esta esa esta la ingri, la de la cava otra ingri abajo hay que hay montones de ingri pero a alguien le recuerda alguien muy especial recuerda la de ingredientes que vi que hay empiezala con ahí el novio de esta el novio Isaia y cuando dice Ingrid ella se pica como piensa que le van a decir el nombre del novio de ella se pica, se enoja Ingrid pues si vamos a ir a la ingra a comprar el pan pues vamos a ir con nosotros o vamos allá arriba el capolín mejor vamos a comprar allá ¿dónde está aquí? vamos allá del barrilito vamos allá del barrilito vamos allá del barrilito ¡eh! no voy a tomar ¡ah! no voy a tomar ¡ah! que se pica se pica se pica donde viene Ingrid 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 jejeje el barrilito de Blay no hable ¿por qué está lo mismo que voy a comer? ah pobre yo no me voy a comer hasta ella dije que está de ella sí está igual que mi ahí que aceptaba pero es que para ella no hay intervención yo pesaba ciento sesenta y cinco ahora pero peso ciento cincuenta ya rebajé por la enfermedad yo peso pesaba 92 pesos 120 pesos cincuenta pesos cincuenta 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 cuatro libros galán que estoy rebajando allá de allá nunca lo corramos ya después de vamos a hacer un video bien chivo después de este de la trabajada de este de ver no ese ya no está es el que está buscando no está no está ¿y por qué? no me dice pues más que yo gastando mi sin inteligencia dice que acá está voy a guardar las cosas y hacemos el video bien chivo gametos no estaban no eso en escuela lo sigo a las señas que puedo hacerme yo no no lo cuesta va de doce va de doce bueno pues entonces lo vamos despidiendo espérense que hay algo para la que yo también le quería hacer algo tengan la palabra es que nada más se le puedo que bien pero después de este grave hija porque voy a guardar mis cosas hay unos tiempos que vida no te mete el cuaderno hay que morrerle la sopa porque sea una sorpresa chida porque no le miren los que diga es que tiene que hacer una página grande miren la labra no no te mira cómo está aquí lo voy a dibujar algo miren la labra échale mi corazón tenerlo voy a guardar la hoja y ahorita erica la hms ahí pues tene poner foqués las cosas porque es sorpresa para vos y sorpresa para su vida que le pusieron ingredientes y solo o solo la hice pero este me la tijera va a ver no me están no ahorita el ápice que no va a ocupar nadie pero es muy bueno yo le voy a hacer también un dibujito muy chido miren voy solo de agarrarla miren gente ya van a ver lo que voy a hacer yo mi caca mía está muy chida muy chida chida amigo está muy chido muy chido si algún suscriptor quiere mandar una cartita a su novia o algo ahí no pueden decir nosotros las decoramos bien bonitas y todas las cosas saben que es esto? la mano no esto no es una mano ya les voy a dibujar bien para que ustedes vean que yo soy un niño bien que puedo hacer todo miren gente si vengo aquí hago esto pero la pistolita va a ser la Laura yo voy a hacer un barril la Laura va a ser la pistolita Festa machuicker yo me lo puse y miren voy a mirar que quiero va a ser un dibujito pero va a ser ayuda de un dibujito el niño de la casa está terminado esto nadie lo ha hecho, ningún youtuber esto no saben que es adivino yo adivino yo si un elote lo voy a borrar y lo voy a hacer más original a las boladas estas ya van a ver el dice que puede es que lo que pasa es que lo estaba haciendo a la carrera lo estaba haciendo a la carrera por eso y quiero una regla y que iba corriendo conejo cuando lo hice a la carrera a la carrera lo estaba haciendo porque como íbamos a grabar íbamos a grabar y por eso lo hice así a la carrera y como ya veo que vamos a tener un tiempo aquí lo voy a volver a hacer para que quede más para que quede para que quede como ingrediente de comida no cuadra ingredientos y ericol esta enculada astrol le vamos a poner ya erica lo presenta a tu su novio si en un video queremos que lo presente quien dice que quiere presentar al novio de la erica en un video todos si no tengo que presentar si no tengo que presentar segura erica y las cartas que se están haciendo ahorita estas ustedes las están haciendo porque no están diciendo nada de y este quiero ver adiós amor me voy de ti esta vez para siempre présteme ese volado présteme ese volado porque voy a ser no quiero verlo no tiene que verlo lo tiene que mostrar a la cámara cariño Laila lo va a mostrar a la cámara mame lo va a mostrar que lo haces con eso es un corazón mame aquel día si lo hacía ella como asi asi decía le digo como decía dígalo que que oye a decir iba yo y no te digo que me va a criticar ni sabes lo que iba a decir criticar bueno Erika Vázquez tiene algo que contarlos ahorita se dejó con el novio Erika Vázquez rubio a rubio osea que el novio de ella se llama lleva rubio mira hasta todo le agarra osea ella es cercana al canal del ese el el quique es tu novio porque rubio tiene mas familia rubio tiene bastantes rubios espere se traiga lo le falta decoracion pongamos una pequeña pausa vamos a ver un corte comercial y despues regresamos ya va de 20 ya regresamos entonces cuando ya estemos dando la no se pena en los siguientes videos porque ahorita esta muy chido y